Nacional España. La Sagrada Familia tiene el récord Guinness como la iglesia más alta del mundo. La Basílica de la Sagrada Familia fue ratificada en el libro de los récords Guinness 2023 como la iglesia de estilo arquitectónico modernista más alta del mundo y se amplió el dato de su altura. Según el diario ABC, el libro que ya salió a la venta en España actualizó la información del templo, que ahora alcanza los 138 metros tras la inauguración de la Torre de la Virgen y una estrella de 12 puntas. La aguja de la torre, coronada por una estrella, fue inaugurada el 8 de diciembre de 2021. La Basílica todavía se encuentra en construcción y la Torre de María es la primera de las seis torres centrales en completarse. La Basílica recibió un premio de construcción oficial en 2019, 137 años después de que iniciara su edificación bajo la dirección de Antonio Gaudí, el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana que comenzó a trabajar en el proyecto en 1883. Gaudí creó varias obras célebres en Barcelona utilizando un estilo inspirado en formas naturales y evitando ángulos agudos. Resumió su enfoque diciendo, la línea recta pertenece a los hombres, la curva a Dios. La Sagrada Familia fue consagrada y proclamada Basílica Menor por Benedicto XVI el 7 de noviembre de 2010. Cuando se termine será la iglesia más alta del mundo, con una torre central de 172,5 metros.